... Marcador oficial de decimotercera carrera Primero el dieciséis, Eterno Salgan Segundo el doce, Tomo Obligado Tercero el siete, Vándalo Cuarto el cuatro, Vasacatu Quinto el nueve, Taco Jalo Sexto el trece, Pibacho El ganador Eterno Salgan Fue criado en el alas, Revancha Stud Osmar Cuidador Oscar Castiñeira Jockey, Jorge Arana La carrera fue ganada por un cuerpo y medio Del segundo al tercero, tres cuartos de cuerpo El tiempo empleado fue de un minuto a quince segundos Una centésima Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros Sale rápidamente el número siete, hace la delantera Por dentro el dos, a cuerpo medio queda el número nueve Abierto el número tres en busca de los puestos de vanguardia A tres cuerpos, el número diez A medio cuerpo este, el doce por fuera Por dentro lo hace el número seis, abierto el dieciséis Muy cerca el cuatro, más atrás viene avanzando el competidor número quince Están ya en la señal de marcatoria De los ochocientos metros Ahí lucha la vanguardia Dos y siete disputan la primera ubicación Dos por dentro, siete por fuera A cuerpo medio el trece En busca de los puestos de vanguardia A cuerpo medio ha quedado el diez por dentro Muy cerca viene avanzando el nueve Abierto lo hace el competidor En el número quince, más abierto el once Muy cerca ha quedado el número cuatro A tres cuerpos el seis A cuerpo medio de este competidor número catorce En la demarcación de los quinientos metros Continúan dos y siete disputando la primera ubicación Muy cerca ha quedado el número doce Abierto el dieciséis Se ingresaron a la recta principal Cuatrocientos metros finales Siete por dentro, dieciséis por fuera Entre medio el doce Disputan la primera ubicación A tres cuerpos lo hace el número cuatro A medio cuerpo este el trece Muy cerca el dos y el diez Doscientos metros finales Y el dieciséis pasó a comandar la carrera Estirando tres cuerpos de ventaja sobre el siete A medio cuerpo este el doce por fuera Más atrás el cuatro y el nueve Cincuenta metros para el disco Y el dieciséis al frente de la carrera Con la ventaja sobre el doce Y el siete van a cruzar el disco Dieciséis con la ventaja sobre el doce El siete y cruzaron el disco Dividendos de decimotercera carrera por el diez Dieciséis a ganador tres con cincuenta y cinco A segundo dos con diez A tercero uno con treinta y cinco Por el doce a segundo tres con quince A tercero dos con quince Por el siete a tercero uno con cincuenta La exacta dieciséis doce Treinta con cincuenta Imperfecta doce dieciséis Dieciocho pesos La trifecta dieciséis doce siete Treinta y nueve con cinco La apuesta doble tres dieciséis Treinta con diez El triplo seis tres dieciséis Setenta y cinco con cuarenta Treinta con cincuenta 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 Treinta con cincuenta